¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de The Henry Stigman Collection! Estamos aquí con nuestro compañero Enrique. ¡Vamos a seguir viendo finales! ¡Es que nos faltan ya muy poquitos, gente! A ver, a ver, bueno, muy poquitos. Creo que faltan bastante todavía, ¿eh? A ver, este lo hicimos entero. Nos faltaba, gente. Nos faltaba de este final combinarlo con este. Vale, perfecto. O sea que se supone, gente. Venga, vamos a empezar. Se supone que robamos el rubí a los Topat. Destruimos la nave. Nos enemistamos un poco con el gobierno. Y los líderes del clan Topat escaparon. Y después, cuando nos metieron en la prisión, fingimos nuestra muerte y no conocimos a él. Y así que venga, gente, a ver por dónde sale esto. A ver por dónde sale esto, Enrique, hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, gente! A ver, a ver, fuimos multimillonarios y después nos escapamos de la prisión. Y todos creyeron que habíamos muerto. A ver, madre mía, Enrique, hijo. Ah, no, creía que era ese. Sí, ¿puedo hablar con el jefe, por favor? ¿Era ese, el borracho? Vale, mira, me preguntaba si el plan del cohete sigue en marcha. Ya sabes, el plan del cohete. Por ahí es una órbita de esa estación espacial. Dilo más alto, que se entere todo el mundo. No, bien... Ya sabes, salones de lujo, un sitio espacioso, buenas vistas de la Tierra, no suficientemente lejos de cualquier entrometido. Sí, ¿sigue sucediendo? Sí, nos fuimos de la base en la jungla, ¿verdad? Pero sí que están contando... ¡Colega, relájate! Nadie nos puede oír aquí, lo están contando todo en voz alta. ¿Tú verdad crees que alguien va a robar un cohete de ese tamaño? ¡Uh! ¡Oh! Estaba ya Enrique, no era el borracho, menos mal. Entonces vamos a ir a... Cuatro horas antes del lanzamiento, vale. ¿Vamos a ir a robar el cohete? Vale. ¡Ve que, Enrique, hijo! ¡Oh! ¡Con nuestro patinete espectacular! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Salta, salta! ¡No! Vale, vale. No era el salto. Madre mía, bien empezamos, gente. Bien empezamos, Enrique. Se acaba de cortar por la mitad. No, 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 no. Era otro, era otro. A ver, si no hago nada, si no hago nada, si no hago nada, ¿qué pasa? Nos hemos reventado el estómago contra la valla. Vale, maravilloso. A ver, a ver, venga, 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 venga. ¡Para! Vale, paramos. Oye, ¿puedes ayudarme? Vale. Espera un momento. Porque siempre es lo más absurdo. Un tío acaba de pasar junto a mí y no ha podido hacer nada. No, claro que no. Oye, parece que esta versión hay bastante acción, ¿eh? Mira, mira cómo salta Enrique por encima de la verja. Espectacular. Mira, no tienes permitido cambiar de sombrero. Vale, dice que tiene mucho calor. Vamos, tíralo. Me estoy poniendo... ¡Eh, eh, eh! ¿Vale? ¡No, no, 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 no! Vale, hemos atravesado la caja y había un montón de minas. Un montón de minas. ¡Uy! Pero parece que es un final de acción total. Va todo súper rápido. A ver, a ver, a ver. Vamos a dar un súper salto en la rampa esta del Mario Kart. Venga, vamos, 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 ¡wow! ¡Vamos! ¡Epiruetita! ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¿En serio me han tirado un caparazón azul? ¡Malditos caparazones azules! ¿Cuántas veces... ¿Cuántas veces habré muerto por su culpa? ¿Cuántas carreras habré perdido? ¿Entonces no tengo que hacer nada? ¡Mira! Aquí hay un... ¡Hala! Esto también me lo dijisteis en vídeos anteriores. ¡Hala! Atropella ese. Me dijisteis que hay ocultos o personajillos del... ¿Cómo se llama? ¡Ay, toma, puñetazo! Del Fall Guys. Me lo dijisteis, en verdad. Y hemos encontrado ahí uno, gente. Nunca me había fijado. ¡Venga, vamos a darle a esto! Madre mía, esto va demasiado rápido, ¿eh? Yo estoy como medio dormido todavía. Acabamos de empezar a grabar. Y esto es un final de acción total. Venga, todo 10. Pabila, por favor. Vamos, 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 equipo. Vamos con el tri que pasa en esto. Venga, vamos, vamos. Con ruedas espinas. Ruedas espinosas. Venga, subimos hasta arriba. Espectacular. Bueno, bueno, bueno. Parece que hemos... Lo está montando. ¿Pero qué está haciendo ese tío? ¿Intenta robar nuestro puente? Ay, Dios mío. Yo me encargo de esto. Eh, eh, eh. Oiga, jefe. Tengo un tiro claro desde aquí. Sí, adelante. No. No, 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 no. Martillo, martillo, martillo. Se acaba de pegar un martillazo en la cabeza. Pero, Enrique, hijo. De verdad. De verdad. Vale. Así es. Esto es otra cosa, ¿no? Me acaban de pegar el tiro. Solo 95 golpes más. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Si no hago nada, ¿qué pasa? Si no hago nada, ¿qué pasa? Me pegan un tiro, ¿no? Me pegan un tiro. Parece que la respuesta es no hacer nada. A ver. Ah, no. No, entonces era el de la derecha. Pero, ¿por qué hay distintos martillazos? Toma. Dios. He rebotado la bala. Toma. Y lo he matado. Espectacular. Espectacular nuestro Enrique, tío. Venga, vamos a robar ese coche ahora mismo. Protocolo de lanzamiento de emergencia activado. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, ha arrancado como un coche. Bueno, derecha, ¿dónde está? Pensé que teníamos un escape. Oye, es que a veces hablan tan rápido que no los entiendo. Vamos, cohete. No, me han tirado un gancho. Eh, 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 eh. No, 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 no. Tiro de precisión. Eh, eh, eh. Full speed. Venga, dale, caña. Vamos. A tu casa, brincao. Dios. ¿Vale? Me he quedado sin gasolina. Maldita sea, no puede ser. No puede ser. No era la solución, gente. No era la solución. Venga, venga, venga. Desacoplar. Pero si es que si lo desacoplamos, lo vamos a destruir. ¿Ves? ¿Ves? Si es que, bueno, le iba a caer encima a este señor. Lo íbamos a matar. Pero, pero, es que de verdad. A ver. Y si no hago nada. Si no hago nada. Alguna vez no hacer nada tiene que ser la solución, gente. Como por ejemplo, ahora mismo. ¿Vale? ¡No! ¡Maldita sea! No puede ser. Venga, pues entonces será la primera. Tiro de precisión. Pillamos a un francoteador. Le damos, le apuntamos a la cuerda. ¡Toma! Espectacular. Espectacular, Enrique. ¡No! ¡Hala! 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 Y en un año después. Hemos robado eso. Hemos robado una estación espacial. Y la hemos transformado. Hemos construido una base de los topas recondicionado para su lujo y disfrute. ¿Hemos hecho un superhotel? Los topas que se quedaron atrapados en la tierra fueron arrestados. Como ya sabrás, un complejo turístico dirigido por el propio hombre Henry Stegman. Tal vez te pregunten. ¿Por qué robó el cohete a un clan de cedido transformado en un complejo turístico? Tal vez nunca lo sepas. Pero, hey. Tú no estarías aquí si todo el mundo hubiese... Es que, joder. ¿Cómo hablan de rápido? Vale, gente. Pues nada. Le robamos la nave espacial. Este Enrique es un loco del dinero. Lo transforma en un hotel de lujo total. Y por cada persona que vaya a hospedarse al espacio, pues le cobra un millón de euros. A cada persona que va le gana un millón de euros. Pues el tío, pues es un director de hoteles multimillonario. Y nada. La vida resuelta. Espectacular final. Espectacular final. Joder, pero de verdad que me quedo sin aire leyendo tan rápido. Si es que van las cosas a la velocidad de la luz. Que un día de estos me va a dar aquí un ataque y me voy a morir. Venga, gente. Ahora vamos a ver los fallos. Oye, que no hemos tenido casi fallos. Que solo hemos fallado un par de veces. Ah, no, no, no. Lo hemos tenido cuando lo hacemos casi completo. Es que hemos tenido muchísimos fallos, gente. Cuando lo hacemos casi completo. Es que hemos tenido muchísimos fallos. Y ahí solo nos faltaba el limbo. No nos ha dado tiempo. Me han ido a desear. Vale, perfecto. Y aquí nos faltaban solo dos. Hemos visto en la historia casi todos los fallos, ¿eh? Aquí ponemos el taladro mortal. A ver, a ver, a ver. Aquí me faltaba una que era no hacer nada tan bien. Me voy a estampar contra la pared, ¿no? Efectivamente. Perfecto, gente. Pues ya los hemos visto todos. Los hemos visto absolutamente todos. Y ya nos quedan muy, muy, muy poquitos finales, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a volver al menú principal. Vamos a entrar. Ya tenemos uno. Bueno, teníamos un final en el que Enrique se convierte en un director de hoteles de lujo, gente. Pero esto, ¿qué sentido tiene esto? De verdad. No lo sé. Pero venga. A ver. El final. Vale, gente. Esto creo que significa caza recompensas implacable. Y en este final vamos a ir a uno nuevo. El líder de los Topat fue arrestado. La mano derecha fue derrotado. Un tanque fue robado. Y fui perdonado por el gobierno. Vale, perfecto. Y vamos a combinar este final con el final en el que nos escapamos sin que nadie se diera cuenta y abandonamos a Eli. A ver cuál es este final, gente. Vamos, Enrique, venga. Vamos, vamos, vamos. Enrique, hijo. A ver, a ver, a ver. Los arrestaron. Tuvimos perdón y nos dieron un tanque. Perfecto, maravilloso. Abandonamos a Eli y nos escapamos sin que nadie nos detectara. ¡Ay, Dios mío! ¿Me acaban de secuestrar? Tienes que estar cansado de luego de levantarte, sí. ¡Cierto soy yo! ¡Ay, Dios mío! Pensaste que me había derrotado. Nadie se va del clan Topat. Tan pronto como estemos en la órbita aseguraré vuestra captura. Madre mía, esa es la mano derecha que se supone que había muerto. Ay, 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 ay. Vale, somos un cazarrecompensas ultra super pro. O sea que esto va a ser un tipo James Bond de espía ultra secreto. Vale, pues vamos a escaparnos como un buen agente secreto haría con un hechizo mágico. Trueno 2. ¡Nya! ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Epetacular! Si es que lo sabía, gente, ¡lo sabía! ¡Oh! ¡El sombrero de metal de Super Mario! Eso va a ser. ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! Oye, 2 de 2. ¿2 de 2? Ya puedes disparar, que a mí no me vas a matar. ¡Está atentos! ¡Henry se ha escapado! Vale, perfecto. Está de camino hacia la cabina principal, viniendo a la nube 7, ¿vale? Nos quedamos sin la gorra. ¡Ahí está! Oye, gente, que lo he acertado. 2 de 2, ¿eh? 2 de 2 acertadas. Esta es la armería número 7. ¿Quién se ha dejado? Está abierto. Vamos a ver. Bloquead la armería cuando acabéis. ¡Uuuh! La espada de Cloud. Me la llevo. ¡Aaah! Dios. Vale, pesa demasiado. ¡Maldita sea! Dios, pero a ese lo he reventado, ¿eh? A ese no ha quedado nada del... ¡Piu, piu! ¡Gun! Y... Voy a pillar esta, a ver. ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Ah! Vale, ese es el del juego de los perros. Necesito una actualización de cómo está Henry. ¡Tiene una de nuestras almas! ¡Viene hacia nosotros, como un loco! ¡No podemos pararlo! A ver. Siempre tengo que hacerlo yo todo. Vale, perfecto. Espectacular. Hola. ¡No! ¡Dios mío, tiene poderes! Es medio robot. Deberías verte quedado en tu celda. ¡Madre mía! ¡Nano suite! ¡Oh! ¡Harden! Endurecimiento. ¿Y esto qué es? Hacerle una zancadilla, ¿no? Vamos a hacerle... Una zancadilla. ¡Venga! ¡Ya! ¡Ah! Es verdad que tenía una pierna de hierro. ¡Toma, toma! ¡No! Vaya palita me ha metido. No, 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 no. Espera. Hay que hacer endurecimiento. Un super nanotraje. Vamos a hacer el endurecimiento. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Me ha partido la cabeza, tío. Vale, vale. Nanotraje, nanotraje. Lo que tú quieras. Nanotraje activado. Como buen agente secreto. A ver ahora. Eso no va a ayudarte. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡Ay, que no! Vale, podemos... ¡Oh, Dios mío! Pero este, tío, es un super robot. ¡Ay, no! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, Enrique. Estamos flotando en el espacio. ¡Madre mía! Bien, el robot nos persigue. ¡Ay! No le he dado nada. Me ha pegado un tiro. Me ha reventado. ¡Uy! Es que hay que hacer súper rápido la reacción. ¡Venga! Vienen botas de gravedad. ¡Toma! Dios, le he roto. Hemos perdido un panel solar. Ya lo sé. Estoy intentando hacer algo al respecto. Vale, no hace falta que te pongas así. ¿Vale? ¿Dónde se ha metido? Nos hemos escondido en una pequeña plataforma. ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿A la Tierra? ¿Al satélite? ¿A ese satélite? ¿O a ese satélite? Vamos a ir a ese satélite, por ejemplo. Venga. Saltamos. A ver. ¿Qué hacemos ahí, Enrique? Apuntamos. ¡Oh! ¿Vamos a dispararles? Sí, soy otra vez. Estoy gastando un flujo de datos de nuestro satélite. Ah, no. Es un flujo de datos. No me digas que... Sí. No puedes decir ataque, ataque, ataque. Disparo. Disparo el láser. Espera un momento. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué ha pasado? Nos ha pillado y nos ha matado. Vale. Era un satélite de comunicaciones. La próxima vez que quieras atacar, no uses un satélite de comunicaciones. Vale, gracias. Es que no lo sabía. A ver, y esto... Este parece que es un rayo láser, ¿no? Vamos a por él. Vamos a por él. A ver, a ver, a ver. Pillamos ese satélite. Apuntamos. Ese parece que va a disparar. Lo teníamos al revés. Vale. Hemos creado... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero apúntalo hacia el enemigo. Madre mía. Hemos creado una bomba nuclear gigante en la Tierra. Vale. Maravilloso. Maravilloso, gente. Joder. De verdad. ¿Es el satélite o la Tierra? ¿Es el satélite o la Tierra? Vamos a la Tierra. ¿Y nos escapamos o qué? Atravesamos la atmósfera como meteorito. Se ha buscado, nos pone. Tío. ¿Pero por qué siempre hacierto la última? Maldita sea. Vamos, Enrique. Pues esta ya sí que sí. Al final el satélite más pocho era el que era un arma de destrucción masiva. A ver. ¿Qué es esto? Destino la Tierra. Señor, siento molestarle. Una de nuestras cápsulas de caída de fuera del sitio está en un cursor de colisión directa con la estación. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Dios! La hemos atravesado. Es la cápsula... Parece la cápsula de Dragon Ball, ¿eh? Bueno, ya no se parece mucho. Pero hemos atravesado la nave y los hemos matado a todos. Y este tío sigue vivo. ¡Maldito! ¡Ay, Dios mío! Se ha llevado nuestro núcleo. No tenemos nada de energía. No podemos bajar a la Tierra sin energía, así que se podría decir que estábamos atrapados. Aún así... ¿Quién era ese tío? ¿Por qué? ¿Por qué lo cogisteis? ¡Hola! ¡Venga, hombre libre de vacaciones! Vale, nos habían encarcelado. Y, bueno, pues... Nos hemos escapado de manera espectacular. ¡Vamos ahí, mi Enrique! Si es que es el mejor. Mira, mira, mira. Y lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Cuando tenemos cositas, muchas cositas azules, es que no hemos fallado casi nada. A ver, vamos a ver los distintos finales, a ver qué habría pasado si en vez de usar el hechizo mágico, hubiésemos hecho fuerza para soltarnos ahí. ¡Vaya hombre! No puedo romper esas cosas, maldita sea. Venga, con un mando. Con el mando ese que está ahí. A ver qué pasa. ¡No! Le hemos dado al botón equivocado. ¡Ay, Dios mío! Mira, aquí hay otro bichito de estos que me habéis dicho. ¡Hala! Henry was not the impostors. Among Us. ¡Vale! Es que me dijisteis que en muchos mapitas había un pequeño bichito de esos. Y que los habíais visto y que los tenía que ir pillando. Vale, gente, vale. Muchísimas gracias, como siempre, por poner ayuditas y demás en los comentarios, ¿eh? Vale, perfecto. Eso ya lo hemos hecho. Y aquí lo hemos acertado también a la primera, eligiendo la gorra de Super Mario. ¿Pero qué hubiese pasado si utilizábamos una ganzúa para escapar? A ver. Vale. No nos ha dejado una bomba. ¡Espera! ¡No! Puertas abiertas. Vale, maravilloso. ¡Y qué mal! Metal. Melt Ray. Madre mía. Vaya, hombre. Es un rayo de descomposición, ¿no? Y se ha descompuesto el mismo. Madre mía. Vale, maravilloso, maravilloso. Y aquí nos falta uno, que es esto. Y después de hacer esto... A ver, a ver, a ver, gente. ¿Qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? ¡Ay, Dios mío! La máquina se está cabreando conmigo. Estoy usando la ganzúa una y otra vez porque este final... ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale! Me ponía, no hay cerradura, no hay cerradura, que no hay cerradura. Y al final he dicho, vale, te ponemos una cerradura. Venga, abre la puerta. La he abierto y me han aparecido aquí a matarme. Joder, de verdad me he quedado como bloqueado. ¿Pero qué narices había que hacer ahí? No entiendo nada. Y aquí me faltaba la cosa esta, el lanzagranadas este gigante. ¡Toma, venga! Vale, hemos abierto un boquete en el espacio. Espectacular. Y hemos salido todo volando, maldita sea. ¿Vale? Bien, 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 gente. Ya solo nos faltan un par de cositas. Aquí hay que... ¡Uy! Hay que elegirlo muy rápido. ¡Lanzar misiles! Creo que era... ¿Vale? ¡Oh! ¡Tío mío! ¡Tío mío! Hemos ido por ahí. Nos hemos estampado. No lo sé. No lo sé. Nos faltaba solo este. ¡Ah! ¡El escudo de Fox! ¡Hala! ¡No! Me lo ha roto. Referencias más bros, gente. Referencias más bros. Esa sí que la pillo siempre. Esa creo que la pillo siempre. Desafortunadamente, esto... El escudo ese solo refleja proyectil. Se ha venido a matar un puño ahí con toda su fuerza. Y me ha mandado... Me ha matado. ¡Perfecto, gente! Pues otro final que tenemos. Vamos a volver al menú principal. Y vamos a hacer uno más, como siempre. Hombre, vamos a hacer este y lo vamos a combinar con la vez que nos aliamos con Eli y escapamos de la cárcel. Vale, perfecto. Venga, venga. Último final de hoy, gente. Último final de hoy. A ver si es súper épico. Tenemos un tanque, por cierto. Vale, y nos escapamos de la prisión de los rusos. Con la moto. ¡Ay! ¡Ella currada de jueguito, de verdad! Espera, ¿tienes un tanque? Sí que lo tengo. Míralo. Dicen que lo has robado de los Topat. Ese nombre me suena familiar. Creo que escuché sobre ellos cuando me encerraron en la pared. Organización criminal, ¿verdad? Y te los has cruzado, ¿eh? Vamos a ver cómo utilizamos a este chico malo. ¿Qué les vamos a decir? No te conozco, pero ando algo mal de dinero. Perfecto, llamaré a mis contactos para saber dónde están. ¿Un día antes del lanzamiento? Madre mía, ¿que vamos a ir? Estas pistas deberían llevarnos a la base secreta de los Topat. Puede que encontremos... Eso es, el tren. Creo que se supone... Ahí está. El carro donde llevan el dinero. Estoy segura que allí guardan todo el dinero. Perfecto. Ahí está nuestra paga. Vamos a llevárselo. Vale, perfecto. Venga, venga. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Destruir el tren y destruirlos a todos con el tanque? Esto va a ser espectacular. ¿Eh? ¿Oís eso? ¡Oh! ¡Ahí viene un tanque! ¿Qué es eso? Vienen como locos. ¡Madre mía! ¡Le va a saltar encima! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esto es espectacular. Esto es espectacular. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Dios! Pero bueno. ¡Cuidado! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Pero qué narices es esto! Eso es un cañón lanzador de espadas. ¡Toma! Vamos a hacer esto. No sé lo que he hecho. Deberíamos haber hecho esto desde el principio. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, vale. Vale. Era... La opción era... Le he dado tan rápido que no sabía cuál era la opción. Pero era meter a Eli para adentro y encerrarnos en el tanque. Y como estaba todo oscuro, nos hemos estampado contra la pared. Maravilloso, Enrique. Maravilloso. Grandes ideas. Grandes ideas. Bueno, aunque ha sido mía. Pero es que le he dado demasiado rápido. Que te pido disculpas. Volvemos a intentar. A ver qué pasa. ¡Fuego! ¡Toma! ¡Ah! ¡Buen tiro! Vale. ¡Detéle el tren! Vale, vale. Hemos... Hemos metido un tiro y hemos roto el túnel. Vale. Está de camino el malo. Madre, volvemos a enfrentarnos al robot de ese gigante. El tanque se ha roto. Bueno, es una forma. ¡Oh! ¡Mira cuánto dinero! ¡Eh! ¡No! Ahí había una Among Us. Él estaba enterrado. No lo he visto. Espera, espera, espera. Bueno, luego lo pillamos, gente. Luego lo pillamos. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Eh... Un... Un globo de estos de Solid Snake. A ver. Esto creo que es el Metal Gear, ¿no? A ver. No, no. Sí que puede. Sí que puede. Ese globo puede con todo. ¿Y ahora qué? Bueno, sí. Mira, dice lo mismo. ¿Y ahora qué? Eh, vale. Oye, 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 oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto no te pertenece. ¿Una aguja? La aguja. Pero, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Que nos vamos a morir. ¿Hola? Pues es que es normal. Pero, pero, pero... Vale. Vale, 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 vale. Yo no me entero de nada, de verdad. ¡Wombo Combo! Vale. La batalla espectacular. Toma, toma, toma. Toma. Vale, eso me gusta. Me gusta. Lo hemos reventado. Buenísima. Parece que estamos fuera de peligro. Esto debería servir. ¡Vamos! Madre mía, gente. Facilísimo. Facilísimo. El mejor robot en historia. Y además lo he hecho todo a la primera. Todo a la primera. Espectacular. Espectacular. Por favor, 800 millones de likes. 800 millones de aplausos por los mejores ladrones de la historia. Pero bueno, esto ha sido clean. Súper clean. Súper limpio. Espectacular. Espectacular. Y hemos robado todo el oro. Y tengo que pillar el bichito de la mongas, ¿eh? Madre mía, los más ricos del mundo. Madre mía. Hemos robado un tren, un vagón gigante cargado de monedas de oro. Y ahora, a ver, a ver. Pero si es que lo hemos... Y a un final súper cortito. Y lo hemos hecho todo a la primera casi, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver los otros finales. Y no hago nada, ¿qué pasa? Nos han reventado, ¿no? Vale, perfecto. ¿Por qué hacer nada? Nunca es la solución, tío. En el momento más importante no hacer nada será la solución. Ya veréis, gente. Si es que son así, son así. Y nos faltaba solo una cosa. Espadas. Usad las espadas. Toma, toma. Buen, buen, buen despeje. Ay, Dios mío. Hemos atropellado a Eli. Vale, maravilloso. Maravilloso. Maldita sea. A ver, a ver, a ver. Creo que cuando hacía esto bien, aquí estaba el Among Us. Disparamos. A ver, a ver, a ver. Hay que estar atentos para pillarlo, ¿eh, gente? Hay que estar atentos para pillarlo. Estaba enterrado en el oro. Era solo un segundo. Solo un segundo para pillarlo. Teníamos. Vale, aquí venía el malo. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Estamos más o menos a esta altura. Ahí. Bien. Tenemos ya tres. Perfecto. Perfecto. La solución era el globito este del Metal Gear. Vale. ¿Qué pasa si lo metemos todo en un monedero? Vale. Esto se va a hacer eterno. Y ahí viene el malo. Toma, rayos de asena. Por la ventana. Y esto, ¿qué es? Force Lift. ¿Levantarlo? ¿Con la fuerza? Vale. Vale. Vale, creo que no era muy buena opción, la verdad. Y nos faltaba solo uno, que era tirarle un camarazón de un Super Mario. Toma, 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 toma. ¡Hala! Lo rebotó y nos ha dado toda la boca. Vale, perfecto. Gente, pues así, con este bombo, bombo, vamos a acabar. Mira, mira. Pom, pam, pim. ¡Pum! Espectacular. Así es como se vence a un malo, gente. Así es como se vence a un malo. Increíble. Y así es como se roba el botín más grande de la historia. Espectacular. Hoy hemos sido, sobre todo, ladrones y agentes secretos, ¿eh? Muy épicos los finales, tío. Me gustan. Pero bueno, gente. Aquí vamos a dejar el nuevo episodio de Henry Tickman. Vamos a dejarlo aquí porque para el siguiente episodio aún nos quedan un montón de finales. Todavía quedan unos cuantos episodios, gente. Así que nada. Como siempre, ya sabéis, si queréis nuevos, solo tenéis que dejar un montonazo de likes. Como siempre, compartidlo, que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Muchísimas gracias a todos los miembros, como siempre, por apoyar el contenido. Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Marco López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!